Hemos entregado al embajador, después al fin tenía unos minutitos para recibirnos. Recibió las cartas, las firmas, le explicamos el motivo de esto, que es trasladar la voz de exigencia de la familia de Santiago Maldonado, pero también del pueblo argentino, que ya no vamos a soportar más, ni una sola desaparición forzada. No entendemos el silencio del gobierno de Macri, creemos que un mes es demasiado tiempo, ha pasado ya un mes desde la desaparición de Santiago Maldonado, en el marco además de una brutal represión hacia la comunidad mapuche en la Patagonia, y la preocupación por nuestra parte es total, vamos a seguir colaborando en todas las iniciativas que tengan que ver con hacer más presión para que el gobierno se posicione, de una vez por todas, contra la impunidad tenemos que estar todas, independientemente de la ideología que profesemos, esto es una cuestión básica de derechos humanos. Si no tenemos respuesta, en una semana empezaremos a articular diferentes propuestas parlamentarias para presionar desde el Parlamento Europeo. ¿Cuáles son? La que le hemos planteado es urgencia parlamentaria a la próxima semana, que el Parlamento Europeo tome una posición como el conjunto del Parlamento Europeo en la urgencia parlamentaria pidiendo y exigiendo al gobierno argentino, no una serie de eurodiputados, sino el Parlamento Europeo. Segundo, nosotros podemos en este caso tirar a vicepresidencia de la Comisión de Mercosur. Vamos a plantear esto en el marco de Mercosur y de las relaciones comerciales y diplomáticas que tiene la Unión Europea con Argentina. Si no tenemos respuestas ya y aparición con vida de Santiago Maldonado, vamos a tener que articular una serie de presiones. El momento de la desaparición era una búsqueda de personas, estaba perdido, extraviado. Ahora la carátula judicial es desaparición forzada de personas. Nos retrotrae a la época de la dictadura, porque un desaparecido o 30.000 desaparecidos para nosotros es lo mismo. Gracias por ver el video.